Más que yo no salgo, tengo que ver una locura ahí adentro. ¿Y este no jugó? ¿Pero qué estuvo ahí haciendo nada? Claro, como a los 5 minutos se metió ahí atrás y estuvo conmigo en el sitio. Les pinté una popona para mí. No puedo salir, no me puedo llevar la play al baño. ¿Qué voy a hacer? Y nos tocó defender, ya vos. Y nos tocó defender, ya vos. Es un asco, boludo, que tarda en cargar este menú, eh. Uff, trago. Vos ves los videos en... En... En PC y es... Es fluido, sí. Viste, lo ves que cambian 20 veces de... Hasta de skin, viste. Yo lo he visto caramelo y dicen... No, a ver, mejor... No es que cambie la mira. Le da el tiempo de cambiar la skin. Sí, son un par de clics nada más. Tic, clic, 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 clic. Sí. Que no entiendo por qué no hacen... Una vez por todas el usuario del mouse con el tic de la play. No, por qué tenés que moverte como... Te hubieras manejando con el comportamiento de la play. Sí. Cierto eso. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. En el verde está el castel. No, el castel es nuestro. El señor de colores Sofía en el medio Andá a cagar No mal muerta ¿Puedes dibujar prisiones a galletita? ¿Puedes dibujar prisiones a galletita? ¿Puedes dibujar prisiones de los héroes? ¿Puedes dibujar prisiones de los héroes? La vi, pero me confundí con tu skin. No, no, pero... Me puteaba a mí, digo, ¿cómo le rué? La mataron, ¿no? Sí, sí, pensé que estabas invencible y le ibas a matar, pero... Está bien invencible, pero a mí no me funciona eso de invencibilidad. Está roto. No, no es mío. Medio, medio, Pedro. Qué tiro que me tiró, qué asco me da. Me dio la gorda. La chica se lo tiene ahí. Uh. Good night. No, 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 no. Entró uno del sitio y lo maté. Canty collector. Canty collector. Canty collector. El piel guarda también. Bien, Santi. No, estaba cascada por vos, calculo. No, no, no. No, no, no. Qué tiro me pegaron. Medio, medio. Medio, medio. Qué tiro me metió el thermite. Campanario de ellos. A la izquierda el thermite. Abajo nuestro hay alguien, creo. Sí. Vienen subiendo. ¿Trabajaron? Dos por derecha vienen. Capitado y dos. Y otro más. A la gorda. Se nos fue uno. Ellos también. Mucha de tu madre. Qué grodemía. Le sacas los pepitos a la... a la pepitos. Sí. ¿Dónde vas Nomad? Para el otro lado. Ah, el thermite está en diagonal. Arriba tuyo. Cris, un capitado. No. 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 El thermite. El plan de izquierda ahí. Los Trixters en la lead. Ah, sí, ahí está ahí, el flanco izquierdo. Medio, medio. Muerto, medio. Qué mal pasó, para abajo nuestro. Sí, ahí la vi. Dale, boludo. Cómo puede ser, cómo puede ser que pierda ese duelo. Sigue ahí abajo, eh. Los Trixters en la escena. No más muerta. Reloading. Suspiré en el medio muerto. Estamos abajo por cinco. Muerto medio, tenés dos caramelos abajo. ¿Tenés un chavo? Ahí seguí a mí mismo, eh. Ahí seguí a mí mismo, la concha de la obra. Muerto medio. Ay, Dios. Pero... Qué asco que me haces dar, mate. Qué medio. Pero es un escopetazo, quema ropa. No te puedo creer. Dejé uno a la nómada en el medio. No importa, le disparo al Thermite. No le pego nunca, eh. Nunca se muere. Muerto el Thermite en el medio. Salta a alguien, eh. No, no. No. 10 segundos. Dos cuatro, la derecha abajo. Dos cuatro. La derecha abajo. Fue. No. Había matado dos ahí. No, es que ahí maté... Estaban estos tres, maté dos ahí. Juntos. Y agarré dos ahí. Y agarré dos.